En este video, te ayudaremos a calcular, tu peso ideal y a calcular, tu IMC. ¿Cuál sería tu peso ideal? ¿Conoces tu índice de masa corporal? En este video, te ayudaremos a calcular tu IMC, índice de masa corporal, y cuál sería tu PI, peso ideal. Lo primero que necesitamos saber, es, ¿cuál es su complexión, fuerte, media, o delgada? ¿Cuál es su sexo? ¿Es hombre, o es mujer? A continuación, inserte su altura en centímetros. A continuación, inserte su peso en kilogramos. Al insertar en el panel, su altura, y su peso, pulse en calcular, a continuación, en la pantalla saldrá el resultado de su IMC, índice de masa corporal. Verifique la tabla de resultados para ver cuál sería tu PI, peso ideal. Los resultados de la tabla, IMC, los componen con los siguientes resultados, obesidad, sobrepeso, peso normal, y bajo de peso. Aviso legal, la presente página, que es propiedad de gestialba.com, no constituye indicación médica a la presente página, y sus contenidos se presentan de un modo genérico y sólo tienen un propósito informativo. La página, y sus contenidos no tienen por finalidad, ni recomiendan, constituir un sustituto del asesoramiento médico profesional. Nada de lo contenido en esta página, tiene por finalidad constituir un diagnóstico médico ni un tratamiento, ni debe ser tratado como tal. En este vídeo, te ayudaremos a calcular, tu peso ideal y a calcular, tu IMC. Gracias por ver nuestro vídeo, recuerde que puedes suscribirse a nuestro canal, de serleido, punto com.